Fiebre 40 grados Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti, en tus ojos negros Y en tu risa oveja Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Eres la receta Eres mi receta Dice el doctor que no tiene cura No hay medicina preparada pa' curar esta locura Y tengo que estar en cama Y me pregunto si te quedas pa' cuidarme hasta mañana Esto es una epidemia El antibiótico no encuentro de tu boca hasta tu pierna Y vamos a correr el riesgo A contagiarlo que esta fiebre no derrita hasta el invierno Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día pensando en ti Pensando en ti y en tus ojos negros Y en tu risa oveja Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito tú este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú Y en tu risa oveja Ay, cúrame suavecito que solo tú Y en tu risa oveji